Bueno, bienvenidos a nuestro segundo bloque, son las 8 y 22 de la mañana y tenemos una invitada muy especial acá en el piso. Exactamente, alguien que es la segunda vez que nos visita. La primera vez fue en el Urban, ahora es acá, bienvenida a nuestra casa. Por supuesto que sí. Le vamos a dar la bienvenida a ella, a la diputada provincial Jessica Ayala. Hola Jessica y bienvenida, muchas gracias por venir. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer siempre estar entre amigas y amigos, digo siempre, en este lugar. Así es. Bueno, muy bienvenida y vamos a hablar sobre esta ley, que ya finalmente es ley, ¿no? Sobre personas con talla baja. Sí, la verdad que bueno, en la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados pudimos funcionar esta ley, que lo decía, sí, era el recinto que estaba muy emocionada, nos acompañaron la familia, tanto de Alma, que es de la localidad de San Martín y de Mateo, Mateo Sotja, que la verdad que por cosas de la vida nos tocó conocer a la familia, conocer y realmente la gran lucha y trabajo que ellos vienen realizando para visibilizar a las niñas y niños de adolescentes y personas adultas con talla baja por ADE que existen en la provincia. Jessica, ¿y esto hace cuánto ya que habían presentado este proyecto y cuánto tiempo llevó, ¿no? Que finalmente sea ley. Este proyecto nosotros lo habíamos presentado hace un año, estimadamente, y la verdad que se trató tanto en la Comisión de Legislación como en la Comisión de Salud, que ese día yo en el recinto también agradecí a mis pares de la Comisión de Salud, donde se tuvo un dictamen unánime. Y por sobre todo, también yo rescato, porque muchas veces el trabajo legislativo es muy cuestionado, o también en estos tiempos difíciles que vivimos la falta de credibilidad en los poderes políticos, ¿no? Pero rescatar, como siempre, que esta Cámara de Diputados de la provincia del Chaco hace años que tiene iniciativas que siempre están a la vanguardia, lo que implica un salto cualitativo. Esta ley está presentada a nivel nacional en condiciones, en sus articulados similares, la verdad que también hace muchos años, y lo que les contaba ese día era que era la primera provincia que creaba este régimen legal e inclusivo para personas de talla baja. Claro, eso fue lo más extraordinario, que es la primera provincia, que impulsa esto. Sí, y la verdad que Chaco siempre ha sido pionera en varias legislaciones, bueno, nosotros en su momento también cuando impulsamos la ley de violencia obstétrica, o un montón de leyes de otros diputados que la verdad que trabajan en este sentido, pero por sobre todo creo que el trabajo de esta ley, por sobre todo, es obviamente crear un régimen inclusivo, pero también visibilizar las distintas realidades, y por sobre todo también garantizar, ¿no? Garantizar y emplear derechos, que creo que es lo más importante, y lo que me decía Valeria, que es la mamá de Mateo, por sobre todo no volver a sentirse sola, que muchas veces es como ellas se sintieron en este camino, tanto de que le puedan reconocer, que le puedan en determinados casos también entregar su certificado de discapacidad, que se pueda conocer de qué se trata también, la tasa baja por ADE, entonces fue muy importante desde ese lugar para la familia, también la Fundación Cabildo Abierto, que preside la escribana Amalia Doninsky, que es quien nos hace llegar también la propuesta que tenían estas familias. Y lo más lindo también de todo esto es que la votación fue unánime, y en estos todos se pusieron de acuerdo. Sí, 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 la verdad que más allá de las diferencias políticas, en la mayoría de las leyes que incluyen, por sobre todo, ampliación de derechos, siempre se logran los consensos necesarios para que tengan la unanimidad. Y la verdad que cada uno de los discursos de ese día, tanto de la diputada Paola Benítez, el diputado Fasher, de la presidenta de la Cámara, el encuesta, y el diputado Obey, que son médicos y también que entienden la temática, fueron muy oportunos y creo que muestran que estos gestos de grandeza que la sociedad espera de nosotros, por sobre todo, en estas clases de iniciativa, nos tienen que encontrar trabajando juntos. Y en esto lo van a encontrar trabajando también a Liprodich, ¿no? Sí, 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 nosotros en la autoridad de aplicación, en verdad, en el artículo dejamos que sea una facultad del Poder Ejecutivo, porque en verdad creíamos que tendría que ser tanto Liprodich como el Ministerio de Salud. Entonces, en la facultad que va a tener el gobernador en la reglamentación, bueno, de que pueda el Ejecutivo designar quién sea la autoridad de aplicación para llevar adelante esta ley tan importante. Y mañana, 27 de abril, tenemos la presentación de un libro. Sí. Bueno, la verdad que, bueno, yo ayer lo decía en mis redes, agradecer tanto al fiscal de Cámara, Sergio Cáceres Olivera, como a Sebastián López, que es otro de los jóvenes abogados, que también litigantes, que presentan su libro con juicio por jurado, que es muy importante, como estar en compañía también del titular del Consejo de Abogados, del rector de la Universidad de Uncaut. Pero destacar, por sobre todo, que con ellos venimos trabajando hace un tiempo. En el año 2019 me tocó llevar adelante, en conjunto con el Poder Judicial, el primer sorteo de juicio por jurado, esta democratización de la justicia, que digo que implica esta justicia popular a través de hombres y mujeres chaqueños, y creo que hoy reconocer tanto el trabajo de Sebastián como Sergio, desde el área de la justicia, que vienen trabajando en esto que es tan importante, que este año también se pudieron los primeros juicios por jurados en el interior, en Villa Ángela, por sobre todo, y creo que es muy importante porque se han quedado muy pocas provincias donde no se ha sancionado la ley que establece el juicio por jurado, como una forma, yo digo, por sobre todo que tienen los ciudadanos de involucrarse, porque digo, esa es por sobre todo la gran importancia. Totalmente. ¿Qué sienten cada vez que recorren y llevan el Poder Legislativo a cada localidad? Bueno, para mí el contacto con la... Porque eso es un desafío. Es un desafío. Es un desafío que se lo ha puesto él y cuesta y muy bien se va adelante. La verdad que es una decisión política de la Presidenta. Y la verdad que me ha tocado el año pasado, en los primeros recorridos como legisladora, y la verdad que fueron, yo le decía, totalmente momentos de sobre todo tener este contacto cara a cara con la gente, y lo bien recibida que fuimos en todas las localidades, en las escuelas, los niños, los niños que nos preguntaban, bueno, ¿qué hace un legislador? ¿Cómo son las leyes? Un montón de... Claro, nosotros, desde la mirada, desde acá, desde resistencia, es mucho más sencillo el alcance y explicarlo, pero tenernos allá y escuchar también, obviamente, sus reclamos, sus demandas, creo que es muy importante. Y que los chicos conozcan y sepan, y los tengan ahí a ustedes, eso es extraordinario. Sí, para mí fue una experiencia muy enriquecedora, la verdad que entendemos que este es un año un poco complicado con los tiempos políticos y demás, porque es un año electoral, pero seguramente que vamos a poder, y esto es una decisión también de la Presidenta, ha hablado con varios miembros del bloque oficialista, y obviamente que necesita el consenso de todos los bloques de poder volver otra vez y poder ir y sesionar en las localidades que el año pasado nos faltaron. Jessica, no te voy a dejar ir sin preguntarte, bueno, estamos ahí, a día de los cierres de las elecciones, ¿no? ¿En qué momento te vamos a encontrar, en qué situación se va a encontrar, Jessica? La verdad que esto uno nunca sabe, yo creo que, creo realmente que la política, he llegado a la política por una vocación, por sobre todo, y porque creo que es una herramienta de transformación social. Y desde ese lugar, desde el lugar que me toque estar, siempre voy a estar sumando, apoyando, aportando y acompañando, y creo que es lo mínimo que uno puede hacer después de haber tenido el gran honor, digo, de haber sido subsecretaria de Leal y Técnica, ministra de Gobierno y Justicia a los 36 años y hoy diputada. La verdad que si uno mira el camino recorrido... Totalmente. ...de hace 23 años atrás, cuando vine de Villángela, que quería solamente ser abogada, la verdad que creo que con aciertos y equivocaciones, porque creo que el que hace se equivoca, y que seguir trabajando, desde el lugar que me toque estar y desempeñarme, hoy estamos moviendo un momento muy crítico, y creo que por sobre todo tenemos que aportar al proyecto político que lleva adelante esta provincia los próximos cuatro años, el acompañamiento, cero mezquindades, y por sobre todo la experiencia y el oído a los ciudadanos chaqueños que hoy no la están pasando muy bien. Muchas gracias, un placer tenerte acá, y sabes que cuando quieras las puertas de Norte de Andes Federales están abiertas. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Jessica. Señores, la señora es la diputada provincial de la provincia del Chaco, Jessica Ayala, y estuvo aquí con nosotros. Muchas gracias, Jessica. Una gran laburante. Muchos políticos deberían reflejarse ahí en Jessica, ¿eh? Caminar las calles, hablar con la gente, así que bueno, gran mujer y gran mamá. Exactamente, fue mamá reciente, más allá que Camila también, ahora ya está en la escuela, obviamente, pero después está la gordita que la hace despertar muy temprano, vio que cuando hablábamos de la lactancia. Sí, hablábamos justamente antes que seguirla. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.